hola qué tal cómo les va el día de hoy queremos hablar sobre el producto promocal y rl 47 este es un producto energizante biostimulante que está compuesto por 12 vitaminas del complejo y por 19 aminoácidos entre ellos incluye algunos aminoácidos esenciales esenciales quiere decir de que son aminoácidos que en el cuerpo no son producidos entonces debemos de adicionarlo en una dieta para los animales estos aminoácidos vienen en la forma particular el levó gira de allí viene su nombre promocalía el 47 a formar levó gira lo que quiere decir es que este producto tiene un 100% de bio absorción y un 100% de biodisponibilidad este producto es esencial para los animales desde el primer día de edad porque va a ser muy biodisponible o va a tener una eficiencia absorción en el momento de darle a los animales desde el primer día algunos de los usos que tiene el promocaliere l es utilizado cuando los animales están convalescientes o cuando los animales están débiles están pasando por momentos de estrés cuando tienen estrés calórico hay estrés calórico térmico por calor o sea por frío utilizamos cuando tenemos cambios bruscos en la temperatura lo utilizamos también cuando tenemos animales con atraso de crecimiento también se utiliza en porcinos cuando tenemos unas diarreas tipo 1 las diarreas tipo 1 son diarreas nutricionales o en su caso son diarreas metabólicas o también la utilizamos cuando son diarreas tipo 2 que lo utilizamos como un coayudante al antibiótico también se utiliza como un hidratante en los animales en las en algunas deshidrataciones de tipo 3 o 4 ya se utilizan salen anónicas porque en este caso ya la cantidad de los nutrientes que tiene el producto cromo calier pues no va a sufrir las necesidades que se utiliza como un hidratante para los animales este producto también tiene una alta palatabilidad para los animales lo cual lo permite suministrarlo más fácilmente sea a terneros o sea porcinos en la leche o en el agua se puede suministrar muy fácilmente se homogeneiza muy bien porque a veces es complicado darle este tipo de alimentos o de suplementos a los animales porque tienen un sabor que no es de gusto para ellos entonces la dosificación de este producto promo calier está la presentación de un litro tenemos la presentación que viene en caja de 12 goteros por 20 ml y tengo la presentación de garrafa de 5 litros entonces la dosis y la vía de administración de este producto ya lo vimos que es la vía oral los que deben de renovar el agua diariamente cuando vamos a suministrar este este alimento por apoyos entonces debemos de hacerlo a un ml por cada litro de agua cuando lo vamos a hacer en gallinas ponedoras o reproductora debemos hacerlo a un ml por cada litro de agua para porcinos vamos a utilizar 12 ml por cada 10 kilogramos de peso que tengamos de peso vivo de cerdo que tengamos para para darle la administración de este suplemento en bovinos de leche y en el quino vamos a dar la misma administración 12 ml por cada 10 kilogramos de peso y estos tratamientos se hacen de 3 a 5 días los recomendados por 5 días y los animales se les puede repetir la dosis a los 15 o al menos durante el día de hoy ya hablo hecho este producto también lo podemos suministrar a los perros y a los gatos a nuestros animales de compañía también a la misma dosis 12 ml por cada 10 kilogramos de peso vivo en los conejos también debemos de dar de 12 ml por cada litro de agua que le vayamos dar de vida por 7 días este si se recomienda por 7 días este es un suplemento alimenticio rico en vitaminas y aminoácidos que es recomendado para la parte de agricultura cuando tenemos pollos de engordes, aves de reemplazo, reproductoras, gallinas sueltas libres cuando tenemos las mismas aves de compañía que tenemos en la casa en la agricultura también es utilizado en los momentos cuando los animales están pasando por las mudas o algunos clientes de animales están pasando en la muda y entonces se les suministra ese alimento, ese suplemento este suplemento sirve para mejorar todos los intensos productivos y para bajar la comprensión alimenticia que es lo que necesitamos técnicamente en nuestra frente y también es un producto muy recomendado para la parte de apicultura este suplemento es utilizado como un bioestimulante y como un energizante en los apiarios sea para las cámaras de cría, para los núcleos o sea para alimentar toda la colmena en nuestra tienda virtual www.sobotenialcampo.com es la tienda y allí van a encontrar este producto y otra grama de productos que están disponibles para todos ustedes hacemos envíos a todo el país, hacemos despachos con la transportadora nacional le hacen bien, entreguen rapidísimo, buen día y pues nada, el número de whatsapp de nosotros también es el 311-798-3948 una línea exclusiva de whatsapp en donde vamos a atender y atendimos a todos nuestros clientes muchas gracias por su atención gracias